¿Qué es Honduras? Buenas tardes amigos, un placer saludarlos. 31 de agosto del año 2017, finalizando el octavo mes del año. Los saludamos desde San Pedro Sula para presentarles doble vía en ausencia del director de este espacio, el licenciado Rodolfo Colindres Geraso, que a partir del próximo lunes estará siempre al frente de la dirección del mejor foro de la radiodifusión hondureña. Esta tarde en San Pedro Sula contamos con dos invitados para anunciar un programa que impulsa la APJ y que se ha denominado 3 de 3, Candidato Limpio, Planillas Limpias y Elecciones Limpias, en sintonía con el proceso electoral, cuya campaña fue oficialmente abierta a partir de este lunes por las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. De igual manera vamos a estar platicando y analizando con nuestros invitados el programa de gobierno de cada uno de los candidatos que de acuerdo a las encuestas, aunque unos con un porcentaje mayor que otros, tienen las posibilidades de poder obtener la victoria en noviembre próximo, específicamente el 26 de noviembre, cuando el pueblo hondureño salga, no sabemos si de forma masiva o rala, a las urnas para determinar quiénes serán nuestras nuevas autoridades. De inmediato presentamos a nuestros invitados, vamos a platicar primero sobre este plan que está impulsando la APJ 3 de 3, y aquí hay un sobre, un sobre color cartón es este, esto lo hacen en una papelería que está en la salida a Puerto Cortés, en el Boulevard del Norte. El plan 3 de 3 consiste en una declaración de intereses profesionales y laborales, una declaración fiscal, y una declaración patrimonial, aparte de los términos y de las condiciones del portal 3 de 3. La licenciada Jandal nos acompaña en esta tarde, ella es miembro de la APJ, y nos va a explicar en qué consiste este plan, licenciada, buenas tardes y bienvenida a Radio América. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, le voy a explicar en qué consiste el programa 3 de 3. Esta es una iniciativa ciudadana que tiene como objetivo motivar e incentivar a los candidatos de elección popular para las próximas elecciones generales a divulgar de forma proactiva, voluntaria y con consentimiento expreso de tres declaraciones juradas, que estas son las que están dentro de los sobres, las cuales son la número uno, declaración patrimonial, o sea, cuánto tienen, cuál es su patrimonio, como la declaración lo dice. La segunda es la declaración de intereses, cuál es su currículum vitae, dónde ha trabajado, quiénes son sus compradores, sus amigos, sus prestamistas. La tercera es la declaración fiscal, que esto yo creo que es muy importante para las personas que nos van a gobernar, ya que queremos saber que no solamente van a gastar nuestros impuestos, sino que ellos también están al día y sean contribuyentes al día. Así mismo también el portal 3D3, los candidatos van a publicar su formato de hoja de vida y va a estar en el portal www.3d3hn.com, ¿qué no es 3D3? Nosotros no somos un portal gubernamental o estatal ni tampoco estamos siendo financiados por el Estado de Honduras ni por ningún partido político o por algún candidato de elección popular. 3D3 es una pura iniciativa ciudadana basada en los principios de la moralidad, la ética y la transparencia. 3D3, no hay ninguna obligación de candidato alguno de recibir este sobre, sin embargo, por aquello de la transparencia y la moralidad, la APJ está impulsando esta nueva modalidad de transparencia en el proceso electoral. ¿Cómo van a distribuir ustedes este sobre y a qué tipo de candidatos, en qué papeletas electivas? ¿Van a ser a nivel presidencial? ¿A nivel de diputados en cada departamento? Sí. ¿A nivel de alcaldía? A los tres niveles. A los tres niveles. Presidenciales, alcaldía y diputados. ¿Cuántos sobres van a entregar o pretenden entregar durante lo que resta del proceso electoral para que los candidatos puedan tener una respuesta a lo que ustedes están demandando? Efectivamente. Bien, ahora el abogado Ramón Enrique Barrios, que también es parte de la APJ y analista político, nos va a ampliar. Y acompaña a la licenciada Handal, que es parte de esta organización no gubernamental. Sí. ¿Abogado? Ambos somos miembros del capítulo de San Pedro Sula, de la Alianza por la Paz y la Justicia. Como decía la licenciada Handal, este programa 3D3 es una iniciativa ciudadana, de los ciudadanos y la ciudadana. Y yo quiero, digamos, que nuestros radios escuchas se concentren en esto. 26 de noviembre nosotros vamos a ceder parte de nuestra soberanía. Es decir, cuando nosotros depositamos el voto, en realidad estamos renunciando a nuestros derechos. Yo creo que eso es lo importante. No es solo el hecho de que depositamos un voto, de que hacemos una marca o hacemos tres marcas a nivel presidencial, a nivel de diputados al Congreso Nacional y a nivel municipal. Sino que el voto representa, este ejercicio de cada cuatro años, una cesión de nuestros derechos. Es decir, cada ciudadano le está cediendo a este representante público parte de nuestros derechos. Le estamos diciendo, yo renuncio a hacerme justicia por propia mano y le cedo a usted que usted, representante del Estado, elija un magistrado de la Corte Suprema para que administre la justicia. Yo cedo parte de mis derechos reales y le autorizo a usted, funcionario, que me cobre impuestos sobre mis bienes. Y así sucesivamente. Entonces, hay que entender que si yo el 26 de noviembre voy a ceder parte de mi derecho, lo mínimo que yo puedo pedirle a este funcionario que le voy a ceder mi derecho es que por lo menos me dé alguna garantía de su profesionalismo, de su profesionalidad, de su honradez y de su moralidad en el ejercicio del cargo público. Por esto, esta iniciativa que se llama 3 de 3, que es un ejercicio ciudadano, democrático, impulsado por la Alianza por la Paz y la Justicia y Transparencia Internacional, Capítulo Honduras, le estamos pidiendo a nuestros funcionarios a nivel presidencial, los candidatos presidenciales, a nuestros funcionarios que van a representarnos en el Congreso Nacional y a nuestros funcionarios que van a administrar la ciudad, es decir, los alcaldes de las ciudades, que presenten y que nos digan por lo menos tres cosas. ¿Cuáles son sus bienes en este momento? ¿Con qué bienes entran al ejercicio de la función pública? Número dos, que es un elemento que comporta el Estado de Derecho. Todos los funcionarios, sus actuaciones tienen que hacerlas de acuerdo a las leyes de la administración pública. Y mal haría un funcionario entrar a ejercer un cargo público y no está pagando sus impuestos o no está debidamente y correctamente con el Estado Fiscal del Estado de Honduras. Entonces, le pedimos también cuál es su Estado Fiscal, cuáles son sus actuaciones con respecto a la obligación ciudadana que usted y yo lo hacemos de pagar impuestos cada vez que pagamos la tasa vehicular, que en nóminas nos quitan una cantidad. Entonces, si nosotros los ciudadanos que no tenemos una función pública lo hacemos, entonces, lo mínimo que nosotros ciudadanos le pedimos a este funcionario es que tenemos que ver esa parte. Y la tercera es un compromiso de su hoja de vida o un compromiso de intereses. ¿Qué significa? Que si yo voy a ser electo funcionario público, debo decirle si yo soy dueño de una empresa pública que le provee servicios al Estado de Honduras. ¿Por qué? Porque ahí hay un conflicto de intereses. Licenciado Hernández, Lizada Janda, el compañero y Radio Escuchas. Si yo soy un proveedor del Estado, pero además voy a ser funcionario público, hay un conflicto de intereses. Pero bueno, a lo mejor el funcionario me lo dice y yo creo que esa transparencia de que el funcionario me lo diga me está demostrando su transparencia, su enroda. No está negándome una información. Y entonces, de acuerdo a su pregunta, efectivamente le estamos preguntando estas tres cosas a todos los funcionarios. Aquí en San Pedro Sula lo estamos haciendo a nivel de los alcaldes principalmente y eventualmente con los diputados al Congreso Nacional del Departamento de Cortés. Pero me parece que es importante preguntarle esto a los funcionarios y sobre todo, este es un ejercicio democrático totalmente voluntario. Por supuesto, que no tiene una consecuencia. El candidato a cargo de elección popular que no quiera aceptar el sobre. No lo hace. No lo hace. No lo hace. Pero nosotros, como organización, como Alianza por la Paz y la Justicia en San Pedro Sula, vamos a decir, mire, quien no se ha negado a darnos esta información, son los candidatos Julanito, Zutanito y Menganito. Allá, el elector el 26 de noviembre, pues va a tener esta negativa del funcionario que se ha negado a darnos estos datos de manera general, hacer un ejercicio de conciencia, de valor, para saber si le entrega ese voto, si le entrega esa cesión de derechos a ese funcionario para votarlo el 26 de noviembre. Un funcionario que se niega a darnos esta información es un ciudadano que tiene que esconder algo. Y ya sabemos que cuando un funcionario esconde algo, entonces nos enfrentamos como nos hemos enfrentado en estos cuatro años a algunos funcionarios que han sido requeridos penosamente por la justicia internacional, específicamente por el gobierno de los Estados Unidos y por los órganos contralores, llámese Fiscalía del Ministerio Público, llámese Tribunal Superior de Cuentas, aquí a nivel nacional. ¿A partir de cuándo, licenciada Handel, van a comenzar a distribuir entre los políticos o a demandar a los políticos su contribución de transparentar el proceso electoral con esta información? Bueno, ya hemos empezado la semana pasada, hemos hecho dos visitas el día de hoy también hicimos una. Estamos esperando terminar antes del 11 de septiembre porque vamos a hacer el lanzamiento de este proyecto en Teucigalpa va a ser el 6 y probablemente la segunda semana va a ser aquí en San Pedro Sula. Igual a las personas que no hayan presentado estos tres componentes, los vamos también a exponer. No hay ningún tipo de sanción, pero sí vamos a gratificar y a darles un premio, bueno, un premio... Es un premio simbólico ciudadano, ¿no? Así es. Para las personas de que hayan sido totalmente transparentes y de manera voluntaria, darnos esa información sin ninguna restricción. ¿Qué premio va a ser? ¿Una medalla de la honestidad? Es un pin, es un pin que dice 3 de 3, pues todavía no hemos decidido de qué material va a estar hecho, pero es como un tipo de sello de calidad por decir lo que se le va a dar a la persona y pues esa persona lo va a aportar y uno como ciudadano va a saber, ah, ok, ahí va el candidato de X partido, esta persona ha cumplido con los requisitos que nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de exigirle a las personas que van a elección de cargo popular. Muchos me van a preguntar quién está financiando este ejercicio para transparentar el proceso electoral, quién está atrás de esta campaña, de dónde surgen estos fondos. Muy bien. Entonces, yo sé que como esas preguntas van a surgir, yo se las dejo abiertas ahora para que ustedes respondan quién está financiando eso, si lleva línea hacia algún partido político o hacia ciertos candidatos o es algo que nace de organizaciones que quieren ver un proceso electoral diferente en el país. No, y efectivamente la organización Alianza por la Paz y la Justicia y Transparencia Internacional no tiene nada, absolutamente nada que esconder. Efectivamente somos, como explicaba la licenciada Handel, una organización no gubernamental que recibe fondos de donantes internacionales, especialmente de la Unión Europea y de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta es una iniciativa totalmente ciudadana, no recibimos fondos del gobierno nacional ni del estado de Honduras, por lo tanto son donantes internacionales. Y este es un ejercicio ciudadano para los ciudadanos y con resultados para la ciudadanía. fíjese que lo interesante del programa 3 de 3 que más se beneficia son precisamente las personas a quienes les preguntamos porque el candidato que nos contesta estas tres variables que nosotros estamos preguntando pues además como lo explicaba la licenciada Handel va a lucir un PIN que es un PIN honorífico realmente. Es decir, que lo aporta y le va a decir ¿sabe qué? mi información está en el portal de 3 de 3 usted puede saber quién soy yo como candidato a un cargo de elección popular. Ahí están mis bienes, ahí están mi intencionalidad, mi hoja de vida, mis empresas si es que tengo alguna conexión y soy proveedor con el estado. Esa es mi información fiscal. Con esto viene yo entro al ejercicio para que usted pueda monitorearme año con año que viene voy adquiriendo yo con el sueldo mensual que me da como funcionario. Entonces, el mayor responsable va a ser y el mayor beneficioso va a ser el funcionario público que nos dé esta información. Solo el funcionario que complete toda la información va a aportar ese PIN simbólico que en realidad es una cuestión una certificación por parte no solamente de la Alianza por la Paz y la Justicia y de Transparencia Internacional sino lo más importante es una certificación ciudadana que le dice al funcionario efectivamente usted nos ha dado toda la información. Por lo tanto me parece que esta es una información que va dirigida a todos los funcionarios sin ningún sesgo esto se está haciendo a nivel presidencial a nivel de diputados al Congreso Nacional al candidato Juan Orlando Hernández ya lo tiene el presidente Hernández Luis Zelaya al candidato Salvador Narrala efectivamente esto ya lo tienen todos los candidatos presidenciales ya tienen esta información ya sus equipos de trabajo están llenando el portal y cuando nosotros lo impulsemos en la próxima semana aquí en San Pedro Sula vamos a habilitar para que todos los ciudadanos podamos entrar a esa dirección electrónica y podamos ver al candidato o cada uno de los candidatos presidenciales como van llenando las tres peticiones que hace la Alianza por la Paz y la Justicia bien muy bien interesante este ejercicio de transparencia que está ejecutando la APJ de cara al proceso electoral del próximo 26 de noviembre muchas gracias licenciada Handel gracias a ustedes por el espacio este espacio es suyo y esta cabina también nos quiere acompañar para que aprendamos en conocimiento político del abogado Ramón Barrios analista que hemos invitado esta tarde para que hablemos de los programas de gobierno son 10 partidos políticos que van a elecciones 9 candidaturas presidenciales porque hay una alianza que el candidato abarca a dos partidos políticos más al partido Innovación y Unidad y al partido Libre y que se está centrando en tres candidatos el candidato del partido nacional que es el actual presidente el abogado Juan Orlando Hernández el candidato del partido liberal el ingeniero Luis Zelaya y el candidato del partido Libre del PAC y del PINU denominada Alianza contra la Oposición el ingeniero Salvador César Salvador Alejandro tres nombres tiene este presidenciable tres nombres Narrala Salún Salún tres nombres estaban baratos en aquel tiempo me imagino hay una costumbre de pronto de los familiares usted ya conoce las propuestas ya han sido presentadas por los tres presidenciables no vamos tampoco nosotros a restarle la importancia y el valor que merecen los otros candidatos pero definitivamente las posibilidades que ellos tienen de poder ganar son tal vez 0.00001 y no queremos aquí pecar nosotros de discriminatorios pero es una realidad en este país primero privó un bipartidismo que concentraba al pueblo hondureño en el partido nacional y en el partido liberal y ahora está privando una atracción entre tres luego de haber conocido estas propuestas de trabajo cuáles le parecen descabelladas y cuáles le parecen sensatas abogado bueno muchas gracias efectivamente como usted lo apuntaba licenciado Morales sin menospreciar a los otros candidatos a la presidencia yo creo que el 26 de noviembre entre el presidente Hernández entre los candidatos a la presidencia Salvador Nasralla y Luis Zelaya vamos a tener al próximo presidente de Honduras sin menospreciar lo que pasa que estos tres candidatos representan el 92% de los votantes en Honduras por lo tanto si el patrón electoral 92% por lo tanto no es ningún acto discriminatorio sino un dato objetivo decir que entre estos tres candidatos tenemos al próximo presidente y los otros ocho restantes se pueden ir indecisos o en el que no tiene un partido favorito exacto no es que necesariamente ese 8% lo van a llenar exacto el indeciso no quiere decir que no va a votar es una realidad es una realidad así como dicen en el país la mitad más una es Olimpia o la mitad menos una es Antolimpia y el otro restante 49% exacto tres planes efectivamente han presentado los tres candidatos mayoritarios sus planes de gobierno a mi me parece que hay una diferencia sustancial en cada uno de ellos por un lado el candidato Celaya Luis Celaya del partido liberal resumo digamos su plan de gobierno en uno restaurar el estado de derecho de la nación podemos entrar en particulares en particularidad de su plan de gobierno pero esencialmente usted ve como lo analiza y dice restaurar el estado de derecho que se ha perdido el presidente el candidato Salvador Nasralla podemos sintetizar su plan de gobierno es decir necesitamos tomar el gobierno llamar a una consulta popular para establecer una asamblea nacional constituyente que refunde el estado de Honduras o refunde el estado de gobierno de la nación Manuel Celaya Rosales está hablando a través del ingeniero Salvador Nasralla y resumo resumo digamos todo el plan de gobierno en esas palabras y que son palabras que ha proferido ya insistentemente el expresidente José Manuel Celaya Rosales y el presidente de gobierno es un eco Salvador Narral entonces del expresidente Celaya si se resume en ese punto específico el programa de gobierno del abogado no hay duda que como ya el candidato Salvador Narral no es el candidato del partido de corrupción sino que es candidato de la alianza obviamente ha tomado algunos elementos o bastantes elementos o los elementos más importantes del programa del partido libertad y refundación y los ha incorporado en el programa de la alianza como tal y finalmente el partido nacional que presenta digamos una continuación y una mejora de calidad así lo ha presentado en el programa de gobierno el presidente Juan Orlando Hernández así resumimos los tres planes de gobierno del que va a ser sin lugar a dudas el próximo presidente de Honduras el primero restaurar el estado del derecho de derecho perdón el partido liberal a través de Luis Zelaya el segundo refundar a Honduras a través de la participación ciudadana ya no llamada cuarta urna sino que llamando a una consulta popular ya establecida en la constitución luego de la reforma del artículo 5 tal como usted lo establece y continuar ya el plan trazado en esta administración ya que el actual presidente es el mismo candidato del partido nacional de Honduras así es entre estas tres propuestas resumidas que obviamente abarcan otros tópicos de país como la seguridad veo yo que han coincidido los presidenciables Zelaya no José Manuel sino que Luis y el presidenciable Narrala de mantener por algún tiempo la policía militar en la calle mientras nace una nueva estructura policial que no esté viciada con corrupción ni esté contaminada con los vicios que actualmente se han detectado a través de una junta interventora o de una comisión depuradora pero que posteriormente los militares volverían a sus barracas o a los batallones para cumplir con su función de salvaguardar los intereses de la patria sólo un apunte en eso fíjense que me parece importante que los tres candidatos con mayores posibilidades han coincidido en que siga la policía militar vea usted porque hace un año o dos años estoy equivocado no 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 está equivocado es mi percepción así lo leí también es que así es de los programas de gobierno es que los tres han coincidido en eso y esta es una cuestión que tenemos que reconocerse el actual presidente pudimos haber estado a favor o en contra hace dos años o un año entero pero que los tres candidatos con mayores posibilidades reconozcan que debe continuar la policía militar por uno por dos o por tres años mientras integramos la nueva estructura de la nueva policía civil ya depurada me parece que es un reconocimiento al presidente Hernández en el sentido de que aunque nosotros reconocemos que los militares deben volver a sus barracas y asumir la defensa exterior del estado de Honduras pero que en estos momentos frente a la debilidad y frente a la evolución y lo que está haciendo la comisión depuradora de integrar de integrar de integrar de entregarnos a la sociedad civil una nueva policía nacional civil ya depurada pues la policía militar es una alternativa en estos momentos que va a durar uno dos o tres años según se fortalezca se fortalezca la policía nacional civil eso es importante y objetivamente aceptarlo por parte de los tres candidatos como un reconocimiento a la policía militar creada por el paciente Hernández y que en su momento fue tema de discusión precisamente por eso verdad al final algo de razón había pues obviamente muchos consideran que es un paliativo a la alta tasa de inseguridad que hay en el país que ha menguado y ha mejorado bastante el hecho que estén ellos en la calle no significa que el país Ramón Enrique Barrios es nuestro invitado de esta tarde estaba anotándolo pero mejor se lo digo porque estar escribiendo y hablando no contiene como dicen en las matemáticas bueno volviendo a los programas de gobierno abogado Narrala va más allá todavía y parece que hace propuestas propias de gobiernos populistas no cobrar energía eléctrica quienes consuman menos de 150 megavatios eliminar el cobro en las casetas de peaje reducir el impuesto sobre venta o de valor agregado del 15 al 12 por ciento suprimir o desaparecer el cobro del 1.5 por ciento como un impuesto anticipado a los que tienen rentas arriba de cierta cantidad de millones de lempiras darle mayor participación al pueblo en su gobierno y transparentar una administración pública ¿cómo considera usted estas propuestas del candidato de la alianza salvador narrala efectivamente hay un en el en el proyecto que se nos ha presentado esta semana por parte del candidato de la alianza el ingeniero salvador narrala miramos cosas interesantes como eliminar el cobro del peaje sobre todo dice hay que eliminar el cobro del peaje cuando no hayan carreteras alternativas esto lo ha dicho y me parece que está muy bien eso suena muy bien no tenemos que pagar un peaje por una carretera que previamente nosotros hemos contribuido con nuestros impuestos a la construcción me parece muy bien ese como dato objetivo ahora hay un dato jurídico que por mi formación como abogado me llama la atención y es que usted ya firmó un contrato entonces yo puedo decir usted que voy a eliminar cobrarle impuestos pero eso no es tan fácil como decir yo entro a la presidencia de la república y de ahora en adelante ya no cobro porque para bien o para mal hay un contrato escrito y los contratos se cumplen y se respetan por parte ya no de un gobierno porque quien firmó es el estado de Honduras y eso hay que entenderlo de esa manera entonces eso no va a pasar de la noche a mañana si usted va a eliminar un cobro de un peaje va a tener que rescindir ese contrato y eso va a tener consecuencias financieras para el estado y ya sabemos que esas consecuencias financieras las va a pagar usted yo y el amigo y la amiga que nos está escuchando a través de la radio y al no tener más entradas de dónde pagar el estado pues van a venir algunas salsas es descabellado proponer entonces me parece que no solamente es de poner y decir que voy a dejar de cobrar que me parece que está bien prima fácil o de entrada pero uno debe ser un candidato presidencial debe tener mente de estadista debe explicarnos cómo va a compensar ese dinero porque desde el primer momento que alguien está aspirando al cargo más alto del país ser presidente de la nación debe de tener un conocimiento si no grande por lo menos puntual de todo lo que representa gobernar un país así es y como usted lo explica si hay un contrato firmado por 20 30 años de concesión no puede usted ir a romperlo porque las consecuencias que va a tener en materia económica para el país son enormes porque me imagino que ese contrato que no lo conozco debe tener como contenido una cláusula que si se rompe esto por parte del gobierno de Honduras al desconocer el mismo se responsabiliza de pagar lo que representa los años de la concesión más porque le agrega entonces yo le hago una consulta proponer eso y hacer las otras propuestas que hace el señor Nasralla como candidato de la alianza contra la dictadura le parecen descabelladas no efectivamente va a tener que el ingeniero Salvador Nasralla como ya nos propuso todas estas propuestas son alcanzables digamos explicarlas como las va a alcanzar a mi me parece porque si no se quedarán en el terreno de la demagogia y del populismo a eso está jugando él cuando hace esas propuestas hoy por hoy yo quiero creer que no yo quiero respetar a los tres candidatos mayoritarios y pensar que no están jugando sino que tienen una explicación para cada una de sus propuestas nosotros como analistas aquí tratamos de ir un poquito más allá de ver lo que nuestros escuchas no ven a mí me gusta la idea de no pegar un peaje pero mi formación de abogado me conozco que hay un contrato y hay que compensar ese contrato es como cuando al director técnico a usted lo despiden antes de que se le vence el año el director técnico le va a cobrar los seis meses restantes del contrato pues aquí el contrato si está a diez a quince o a veinte años créame que el contratista va a decir perfecto no hay problema me voy mañana pero antes de eso me cumple el contrato y esas son obligaciones del estado no de un gobierno en particular son obligaciones de estado entonces nosotros esperaríamos que como ciudadanos y ciudadanas el ingeniero Nasralla el presidente Hernández el ingeniero Luis Zelaya nos explicaran más allá porque usted me puede decir una cosa pero lo más importante es cómo va a lograr los objetivos de esa propuesta bien desaparecer la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad y crear la comisión institucional contra la corrupción la SISI Honduras interesante esa propuesta de Salvador Nasralla sin embargo hay un organismo establecido aquí en el país que tiene el reconocimiento de los organismos cooperantes tiene el reconocimiento del G16 de la ONU de la OEA y que ya ha avanzado en algunos casos tal vez muy mínimo pero que ya está establecido ¿cómo como considera usted esta oferta electoral que este candidato está proponiendo al hondureño? mire a los amigos que nos están escuchando voy a tratar en un minuto de explicarle la diferencia entre la SISI de Guatemala y la MASI de Honduras un poquito para que podamos entender la diferencia la SISI de Guatemala es un organismo internacional de que ejerce la acción penal pública directamente en Guatemala y es un organismo creado por la Organización de las Naciones Unidas por la ONU mientras tanto la MASI en Honduras es un organismo casi de iguales competencias pero creado por la Organización de Estados Americanos esa es la primera diferencia mientras la SISI es de la UN la MASI es de la OEA la segunda diferencia es que la SISI ya tiene aproximadamente 6-7 años de estar laborando en Guatemala por lo tanto usted le ve algunas acciones pero es que después de 6-7 años usted comienza a hacerle entonces no le podemos exigir a la MASI de Honduras que actúe como actúa la SISI de Guatemala cuando aquella ha tenido 7 años y esta pena tiene 1 año y 6 meses esta es la segunda diferencia la tercera que creo que en el contrato de intenciones o en el acuerdo de intenciones de la SISI de Guatemala se le dio independencia del Ministerio Público de Guatemala para que la SISI pueda acusar directamente mientras que la MASI en Honduras en la carta de intenciones que se firmó la MASI en Honduras no puede ejercer la acción penal pública de manera directa es decir no puede presentar requerimientos fiscales como MASI directamente sino que tiene que hacerlo sino que tiene que hacerlo a través del Ministerio Público de Honduras pero antes de entregarle al Ministerio Público si puede revelar lo que tras investigaciones hemos determinado su participación directa y aquí está y aquí están las pruebas aquí está y esto lo vamos a trasladar al MP Hondureño para que presente ahí quiere evidencia el Ministerio Público si quiere o no lo quiere presentar y esto es muy importante lo que usted apunta porque la MASI una vez presentado este expediente mire lo importante de su pregunta una vez presentado al Ministerio Público va a quedar en evidencia la MASI nosotros hemos presentado el expediente con toda la investigación y todas las pruebas y el Ministerio Público no ha querido presentar el requerimiento fiscal entonces yo lejos mire va a ser difícil que la organización de las Naciones Unidas que está evidentemente en una crisis financiera hay que decirlo pueda destinar otra misión a Honduras esto es la parte práctica difícilmente la UNO va a destinar otra misión a sabiendas que ya existe una misión internacional que si bien no es dependiente de la ONU si es dependiente de otra organización como la Organización de Estados Americanos yo diría que lo más plausible lo que entra dentro de nuestra esfera de actuaciones es que a lo mejor pudiésemos ampliar esa esfera de intenciones que tiene la MASI y otorgarle la capacidad de que presente requerimientos fiscales de manera directa un poco para equipararla con las facultades que tiene la SISI de Guatemala entonces me parece más factible apoyar y darle más dientes de los pocos que tiene la MASI de Honduras para fortalecer a la MASI y no tener dos organismos con idénticas actuaciones en Honduras pero hoy por hoy decir en mi programa de gobierno contemplo eliminar la MASI que es una propuesta real o una propuesta irreal bueno es una propuesta real porque no hay duda que el presidente la hace yo creo que como le digo a mi me parece más factible más objetivo darle más poder a la MASI entonces no es alcanzable suprimir la MASI por una SISI yo creo que la respuesta no es suprimir la MASI por una SISI y lo que le acabo de decir difícilmente la organización de las Naciones Unidas con la crisis financiera que tiene a nivel de ONU va a venir a financiar va a tener dinero de sobra como para venir a financiar a otro país que ya está Guatemala a otro país que se llama Honduras a instalar una misión con iguales o idénticas facultades que la MASI que ya está instalada lo más posible sería fortalecer la organización que ya tenemos que es la MASI son propuestas hechas esta semana el lunes por la noche que presentó su programa de gobierno el presidencial Salvador Narrala de todas estas propuestas que hemos hablado prácticamente vemos que no son reales porque las hace alcanzable van a ser difícil son propuestas que incluso se las hemos escuchado a José Manuel Raya Rosales en otro tiempo que él lo dijo en una ocasión vamos a proponer en el congreso que no se pague energía eléctrica que no se haga esto y parece que Narrala está siguiendo la misma línea así con su experiencia abogado y conociendo y conociendo cuál era la línea de Salvador Narrala cuando estaba en el partido anticorrupción estas propuestas por su intuición por su capacidad analítica son propuestas que nacen de Salvador Narrala o son propuestas que alguien le está transfiriendo a Salvador en papel para que las presente difícilmente podemos saber o yo personalmente puedo saber si alguien les está transmitiendo o no esas cosas pero evidentemente uno puede advertir del estudio de los años anteriores que muchas de sus propuestas vienen de su unión con el partido Libertad y Refundación ¿Usted había escuchado estas mismas propuestas antes? No solamente yo el pueblo hondureño había escuchado totalmente las había formulado los candidatos o la candidata o los líderes del partido Libertad y Refundación pero aquí lo más importante mire si Salvador Narrala ganara la presidencia se va a enfrentar con el primer problema que tiene nuestro país ¿sabe cuál es el primer problema que tiene nuestro país? El económico El económico mire el primera semana de gobierno usted lo que va a tener que decir es cómo voy a hacerle frente de cada 100 hondureños fíjese de cada 100 hondureños 32 32 no tiene un empleo y están en edad entonces a mí me parece que pensar en ya hacer una consulta para refundar la patria sí a lo mejor sí es importante pero hay imagínese usted que es padre de familia madre de familia y tiene que tomar decisiones sobre su casa usted tiene prioridades en el gasto de su casa si tiene 100 lempiras usted tiene prioridades eso es lo que va a hacer un presidente que debe tener mente de estadista lo primero no va a ser suprimir la luz o que no se deje de pagar la luz si el gobierno necesita más bien dinero sí que pareciera que fueran propuestas con fines electoreros conociendo el grado de educación de la población hondureña la capacidad de percepción de cada una de las propuestas de la necesidad porque usted acaba de decir algo a su nivel y al mío y aquí está la licenciada Janda que nos acompaña seamos honestos a nadie nos gusta pagar un determinado número de lempiras por un peaje a nadie le gusta pagar un determinado porcentaje por un impuesto sobre venta por la camisa que anda por la blusa que anda la licenciada porque estamos nosotros hechos a ver de qué forma nos evadimos eso para tener más pero después reclamamos también que nos hace falta mayor carretera que nos hace falta mejores carreteras perdón mayor cantidad de medicina en hospitales que pienso yo que poco a poco se ha ido mejorando y falta mucho por hacer falta mucho por hacer y un simple análisis económico financiero mire en hondura usted tiene tres capas poblacionales está la élite los ricos muy ricos está la clase media que es la que pertenece usted el radio escucha y nosotros los tres pertenecemos o los cuatro que estamos aquí en la cabina pertenecemos a las clases media y en la clase media usted puede hacer algunas diferenciaciones pero no importa y luego están los pobres los pobres que son 60% en honduras normalmente y la extrema pobreza no pagan impuestos por alguna razón es decir que no financian los hospitales no financian todo el gasto corriente del gobierno y el gasto más allá del gasto corriente entonces ¿qué significa? usted y yo que estamos en una nómina que estamos en una planilla que compramos recarga que compramos refer que vamos a la al supermercado no nos escapamos de pagar impuestos entonces una sociedad se desarrolla don Joel en la medida que esa capa media en la que estamos usted y yo es más ancha son las clases medias las que desarrollan los países y los estados lamentablemente nuestro país la clase media cada vez en vez de irse ensanchando se va reduciendo y lamentablemente esta línea de pobreza se ve ensanchando entonces lo que un gobierno debe procurar su plan de gobierno y disculpenme de ser aquí objetiva no es lanzar propuestas para esta línea de la base para los pobres porque los pobres para bien o para mal no contribuyen en los gastos del gobierno no porque no quieran sino porque no pueden representan un gasto representan un gasto entonces usted debe lanzar propuestas para esta base media como nosotros usted y yo hay propuestas específicas para esta base y le voy a contar algo a usted y a la licenciada Handel en una ocasión platicando con un dirigente empresarial con un empresario me dijo el 1.5 nosotros lo estamos transfiriendo yo le aumento el producto y quien me lo compra aguante el mamellazo si antes el producto valía 10 lempiras y usted gobierno me pone el 1.5 pues yo le voy a meter 12 lempiras entonces le voy a cobrar 11.52 al producto y usted quien la clase media vuelve nuevamente a pagar es correcto volviendo a los programas de gobierno y usted lo ha establecido de una forma muy puntual para esta banda que representa la clase media quien de los tres candidatos o cuales de las tres propuestas tiene el mejor programa de gobierno para esta clase media de acuerdo a lo que hemos visto ya de Luis Zelaya de Juan Orlando y de Salvador Narral para no inclinarme con ninguno de ellos voy a decir estas variables y cada quien va a identificar las variables en cada uno de los planes de gobierno número uno si tenemos 60% de pobreza y uno de los grandes problemas de Honduras es la falta de empleo y la falta de oportunidades para nuestros emprendedores y para el sector productivo del país entonces la mejor propuesta es que vaya va a dirigir a la gente de la clase media número uno para que el estado pueda crear las condiciones no es que el estado tiene que crear empleos esto es erróneo pero debe crear las condiciones establecer una plataforma una plataforma que le permita a usted crear más tasas de empleo mire a mí me parece que usted no puede pretender eliminar el sector empresarial de este país usted tiene que trabajarle y darle a nuestros empresarios y a nuestros emprendedores más facilidades porque ahí es la poca producción y productividad que tiene el país nos guste o no la generan nuestros empresarios nos guste o no pero son los que generan oportunidad entonces como le damos a nuestros empresarios y a nuestros emprendedores la capacidad de generar mayores ofertas de empleo con una sencilla razón si ustedes 100 lempiras le están quitando aproximadamente 34% en impuestos y tasas impositivas pues usted tiene que bajarle ese 34% de tasas impositivas de manera que de 100 lempiras yo ya no pague 34% de impuestos sino que pague 20% y esos 14% que hoy me sobran los vuelva a reinvertir en la empresa y eso a su vez va a generar más oportunidad de empleo simple matemáticas financieras simple análisis de estado financiero eso es lo primero entonces usted tiene que tratar de poner más dinero en el bolsillo de los empresarios de los empresarios de los emprendedores y de los ciudadanos para nosotros consumir más al consumir más nosotros estamos moviendo moviendo la economía del país y al mover la economía del país significa que necesitan mayores empleos y se necesitan mayores empleadores y mayor tasa poblacional que va a obtener un empleo a partir de ahí si hay un crecimiento económico significa que eso va a repercutir en gente más ocupada gente que va a recurrir menos a la violencia y alguno de estos 3 candidatos con posibilidades ha hecho esa propuesta así como usted lo explica bueno yo los invito a cada uno de ustedes a los que nos escuchamos a volver a leer cada uno a lo mejor como se presentaron en esta semana y la semana recién pasada el primer golpe fue mediático y de mercadotecnia hoy a leer cada uno de esas propuestas y ver con un análisis detallado quien de nuestros candidatos cualquiera de los 3 candidatos con mayores posibilidades está haciendo énfasis en la creación de empleo esto me parece importante interesante tres minutos tenemos todavía bueno tenemos tres minutos para finalizar vamos a ser puntuales con el abogado para poder abarcar lo que nos ha hecho falta la verdad que es muy poco el espacio de tiempo por un tema tan amplio ya hablamos de la seguridad de la generación de empleo ahora hablemos de la restauración del estado de derecho cuando Luis Zelaya se refiere a eso porque lo hace se ha perdido el estado de derecho en Honduras o tenemos un estado de derecho constituido mire no hay duda que cuando hablamos de estado de derecho tenemos que hablar de cuatro pilares para que haya estado de derecho número uno que en ese estado impere la constitución de la república número dos que haya una separación de poderes número tres que todas las actuaciones de los funcionarios públicos sean enmarcadas en las leyes del país y cuatro que haya una vigencia y una aplicación de los derechos humanos no hay duda que la constitución de la república de 1982 se rompió con el golpe de estado del año 2009 esto no lo podemos negar absolutamente nada a partir del 2009 se rompió el contrato de como el el contrato se rompe se debió llamar a una nueva asamblea nacional constituyente y vea usted los tres candidatos los tres candidatos tienen en su agenda el llamado a una asamblea nacional constituyente para restaurar la constitución de la república es decir que los tres han observado que esta constitución ya no acepta más remiendos es que no es cuestión de que estemos en contra de la reelección si la reelección existe en los estados unidos las reelecciones existen todas las constituciones de la república o sea no no se trata de que las reelecciones son malas sino que necesitamos que esté en la constitución claridad en la ley o sea no no le pongamos nubarrones negro a la reelección per se sino que esté establecido en un congreso en una constitución de la república por lo tanto empezamos por ahí los tres han coincidido licenciado Joel en restaurar el estado de derecho con el llamado a la constitución de la república a una asamblea nacional constituyente o una consulta que ya establece y usted nos señaló el artículo en la constitución a un plebiscito para hacer un nuevo contrato social bueno nos vamos ya me está diciendo Byron que hemos finalizado nuestro espacio que rápido se fueron a los tres minutos abogado y licenciada Jandal no me resta más que agradecerles por su presencia esta tarde aquí en la cabina de radioamérica para participar en el foro doble vía importante este plan 3 de 3 le vamos a dar seguimiento para informar en los diferentes espacios de radioamérica muchas gracias por acompañarnos licenciada Jandal me da para que yo lo llene se lo dejo para que usted no no yo sé que no es candidato pero es un veedor ciudadano y usted tiene la característica que tiene unos micrófonos para hacernos y decirle a los candidatos aquí tenemos los ciudadanos una información que necesitamos que la llene abogado muchas gracias ojalá tengamos ese espacio nuevamente para poder platicar con usted considero que si lo va a ver porque es interesante que sigamos abordando la realidad política de nuestro país muy honrado con su invitación muchas gracias a nombre de Rodolfo Colindres Geraso director de este importante foro de la radiodifusión a nombre de todo el equipo de radioamérica ha sido un agrado poder servirle desde San Pedro Sula buenas tardes que Dios nos bendiga y no cambie la sintonía que en algunos minutos usted conocerá todo el entorno previo al partido de mañana entre Honduras y Trinidad y Tobago con nuestros compañeros Henry Marmin Cabrera y Eduardo Flores buenas tardes Radio América presentó Doble Vía su sitio en el dial con los protagonistas de la noticia suscríbase al podcast de Doble Vía desde su dispositivo Apple y sintonícelo en cualquier momento